Si entre muchas veredades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedas y tú en fanático. Muy buenas noches. Bien, no te lo van a pagar, nadie te lo va a pagar, ser fanático de lo que sea, no te lo va a pagar nadie, eso te lo claro. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin en el corto y en el largo plazo. Nos interesa mucho el cierre semanal, es súper importante, como viene siendo a lo largo de estas semanas, en la zona de soporte en la que estamos. Y de momento, buena pinta no tiene. Vamos a ver qué pasa con el cierre de los futuros del CME y vamos a ver qué pasa de aquí al domingo. Día clave, día muy importante, porque hay un par de cosillas que pueden no estar muy allá. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas cuando quieras. Por aquí debajo tienes los links del Discord para decir, oye, yo estoy aquí y también quiero estar. Muy bien. Bueno, estos son los cortos del Bitcoin. Me he ajustado un poquito el canal, porque lo tenía un poquito acelerado. Y bueno, pues ahí van. Parte de arriba, parte de abajo, parte de arriba. ¿Tocará la parte de abajo o aguantará en la zona intermedia e irá a la parte de arriba? Ya veremos. De momento están subiendo un 12%, cosa que, bueno, lo que se dice bueno, pues no es. Y vamos con el señor Bitcoin. De momento esto es una hora. Bueno, perdón, esto son cuatro horas. Vamos a ponerlo en una. Vamos a ponerlo en una. ¿Por qué lo voy a poner en una? Porque me apetece. No. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Vale? Bueno, ya lo estoy imaginando con estos máximos que tengo aquí. Voy a quitarlo. Y prefiero poner una línea nueva. ¿Vale? Estamos generando una cuña. Vamos a ver si de verdad esta cuña es una cuña que rompe al alza. Si va a romper al alza va a ser a lo largo del fin de semana. Y esto no quiere decir que vayamos a irnos arriba. ¿Vale? Simplemente es una posibilidad de intentar volver a romper esta zona que tenemos en 30, 750. Más que está siendo de libro. Vengo justo en la zona. Me hace resistencia. Hago banderita. La atraveso. Hago el bar Simpson. Me voy para abajo. Y vuelvo otra vez a retestear la resistencia. No puedo y me vuelvo a ir abajo. Ostras, está siendo... Está siendo... Es una lucha. Hay una lucha ahí encarnizada, importante. Además, veis que... Veis como a lo largo de... Desde que empieza hasta que termina. Fijaros los picos de volumen. Pam, 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 pam. O sea, que ahí hay lucha. Ahí hay pelea. Y esto es un solo exchange. Recuerdo que esto... Estamos Bitcoin contra el Títer en Binance. ¿Vale? Pero normalmente, como es el que más volumen suele tener, nos traduce bastante bien qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto y hasta dónde puede llegar. ¿Cómo puede romper? Si estas mechas son válidas. Si tenemos un toque y caída y luego rompemos. No lo sé. Ahora bien. Importante, importantísimo. El semanal. Vamos al semanal en esta otra gráfica. Vamos a quitar el O-Link One porque de momento las medias no nos interesan. Ahora solamente hay dos medias que nos interesan en semanal. Una es la de 100, que es la que tenemos que romper. Y otra es la de 200. Por otra parte, viene y ya se va a producir esta semana un cruce entre la naranja y el azul clarito. EMA 20 y media de 100 ciclos. Cosa que es bastante fea. Y la vela que tenemos... Vamos a apagar aquí esto. Y la vela que tenemos... Es fea, no. Lo siguiente. Hemos tenido un rechazo de la zona. Y toda esta zona de trabajo... Si volvemos a perderla y es como una mecha de este tipo... Bueno, pues me lo puedo comprar. Pero, pero... Un cierre que todavía no se ha conseguido cerrar. Es decir, ya lo he intentado una vez, dos veces, tres veces... Va a intentarlo una cuarta. Y posible lo intente una quinta. Que intente cerrar por debajo de la zona de 28.800. Nuestra Rose Line 28.750. Da igual. ¿Vale? Es lo mismo. 50 vamos arriba, 50 vamos abajo. No nos van a sacar ni de ricos ni de pobres. El volumen sí está bien. Veis como ha ido subiendo. Aquí subió bastante. Aquí se ha mantenido en una zona más elevada... ¿Vale? De lo corriente en tiempos anteriores. Cosa que está bastante bien. Eso es interesante. Porque lo que ha hecho ha sido... Digamos, de alguna forma... Vamos a poner una línea horizontal. Aquí en la zona de volumen. Más o menos... Ya hay. ¿Vale? Esta zona... ¿Veis? Pues está un poquito por encima de... ¿Veis que todos estos huecos que hay aquí? Nos dicen... Ey, por aquí había menos volumen. Es decir... Desde lo que se cumplió el verano pasado... Todo el movimiento que ha tenido... Hasta... Prácticamente... Esta semana... Bueno, vamos a poner aquí. ¿Vale? La semana del 18 de abril... Ha tenido menos volumen... ¿Vale? Y ahora empieza a despertar. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Vale? Eso es el inicio de algo. Pero... ¿Qué pasa? Que si perdemos esa zona... Y cerramos por debajo... Ya es romper definitivamente... Ese soporte. Cuanto más tocas un soporte... Más lo debilitas. Cuanto más tocas una resistencia... Más la debilitas. Este es mi modo de ver. Hay gente que dice... No, no. Cuanto más me apoyo en un soporte... Y... Si veo un rechazo claro... Puedo decir... Vale. Pero si vuelvo una vez... Y vuelvo otra vez... Y vuelvo otra vez... Es que el mercado quiere ir... A ese punto. Si yo toco un soporte... Y me rechaza... Ostras... Bueno... Está bien... Vuelvo a tocarlo... Y me voy para arriba... Joder... No está tan mal. ¿Vale? Ahora bien... Si estoy una semana seguida... Otra semana seguida... Otra semana seguida... Otra semana seguida... Intentando reventar el soporte... Y la cuarta semana que se está intentando reventar el soporte... No tiene nada que ver con... Tres semanas arriba... Tres semanas arriba... Cuatro... Un toque... Tres semanas arriba... Un toque... Me voy to the moon... ¿Vale? No tiene nada que ver... El esquema es completamente distinto... Entonces lo que está buscando es... Lo que decía... Yo tengo... Un forjado... Una primera planta en una casa... Con tablones de madera... Y yo me pongo a saltar encima... Para probar... Si esos tablones son fuertes... Y salto una vez... Y también salto dos veces... También salto tres veces... También... A la cuarta... Si veo que está bien... Pues bueno... Pues seguiré construyendo... Pero si a la cuarta resulta... Que se rompe un tablón... Y me voy al piso de abajo... Pues como que... No estaba muy bien eso... Y tendré que volver otra vez... A construir... ¿Vale? Tengo que volver a comprar tablas... Tengo que volver a comprar lo que sea... Para hacer ese forjado más fuerte... Pues en este caso... En el mercado pasa exactamente igual... Si lo conseguimos romper... ¿Esto quiere decir que lo vayamos a romper? No... De momento... Pero la vela... Está siendo... Totalmente negativa... Eh... Puede ser que cierre... Aquí... Bueno... Pues que luego el domingo... Vamos a ver... Porque llevamos ya... Nueve semanas... Y media... Mmm... Va a ser la décima semana... ¿Vale? Va a ser la décima semana... En rojo... Si cierra en rojo... ¿Cómo está el CME? ¡Ah! Bueno... Veintinueve mil quinientos setenta... En semanal... En cuatro horas... ¿Qué nos dice? Veintinueve mil quinientos setenta... Vale... Ya tenemos un cierre... Veintinueve mil quinientos setenta... A ver si no nos lo cambian... Porque vamos... Es... Hay veces que es de coña esto... Vamos a volver aquí... Entonces... Estamos aquí... ¿Dónde estamos? Ya estoy perdido... Ya no sé ni en qué mundo vivo... Da igual... Bueno... La cuestión es esa... Que esto es... ¿Dónde estamos en...? ¿Dónde estamos en...? Bitfinex... No... Bitstamp... Vale... Me pongo en Bitstamp... Por el simple hecho de que es el que más histórico tiene... ¿Vale? Entonces... Bueno... Esto es lo que ahora mismo... Nos queda... ¿Vale? Si consigue romper ahí... No vamos a ir... No vamos a ir muy... Muy bien... Vale... Volvemos a Binance... No vamos a ir muy bien... Y seguramente... Pues ya tengamos una primera caída... Hasta el mínimo de los veintiséis y pico... Y... Luego Dios dirá... Ahora bien... ¿Hay una posibilidad de que salgamos arriba? Sí... ¿Cuál? This one... Esta... Esta cuñita que tenemos aquí en una hora... Que la podemos trasladar a cuatro... Ya no importa... Ya la conocemos... Cada vez que generamos cuñas de este tipo... ¿Qué solemos hacer? Pues... El romper... Al alza... Pero claro... ¿Qué pasa? Que estamos a viernes... Acaba de cerrar el futuro del CME... Y... Este nivel... Podría ser... Fijaros lo que os digo... Una tontería arriba... No puede... Me voy abajo... A lo largo del fin de semana... Y luego... Vuelvo a subir... No lo sé si nos va a dar tiempo a hacer todo eso... Si no... Pero bueno... Una cuña es una cuña... Y lo mismo... Pues eso... Sí que nos deja... Está formada... ¿Cuántos días tiene esta cuña? 1, 2, 3, 4, 5... Bueno... Pues 6, 7... No estaría mal... Y en una hora... Pues sí puede hacer un recorrido interesante... Si nos vamos más... En vez de... Fijaros que si nos vamos más... Copiamos las mechas... Y nos vamos a los cuerpecitos... Aquí... Bueno... Pues como que está un poquito más... Pero bueno... Que yo de momento... Las mechas... Como son precios que se han producido... Son toques que se han producido... De momento... Me voy a... Me voy a fiar de... De ellas ahí un poquitito... No demasiado tampoco... Porque... Pero sí... Sí, pero... Bien... Dicho esto... Con Bitcoin... Ethereum... ¿Qué está pasando con Ethereum? Pues está en una zona exactamente muy similar... Vamos a quitar el Fibo que tengo por aquí... Ya ha perdido 0.78... Con lo cual... Fijaros como lo pierde... Lo retestea... Y está intentando ahí... A ver si... A ver si consigue hacer algo... Eh... Soporte... Soporte principal... Y... Oye... Vamos a ver... Si es capaz... Vamos a ponerlo en diario... Si es capaz de aguantarlo... ¿Vale? Tiene varios toques... La pérdida de este soporte... Nos llevaría... A una zona inferior... 1.200 y pico... Ya veremos... Antes de empezar a... Cuando vayamos ahora... A crear la cartera... Vamos a ir viendo puntos... Súper importantes... Para... Completos... ¿Vale? Para Ethereum... Que... Bueno... Pues creo que hay que tenerlos en cuenta... Y que posiblemente... Nos puedan dar una visión... Bastante interesante... De hasta qué punto... En un momento dado... Podríamos comprar... Ethereum... A bastante buen precio... ¿Vale? Eh... Que bueno... Más o menos creo que va a ser la zona de los 1.290... Si no hay una... Un... Un ostión más grande... ¿Vale? Eso ya lo veremos... También estamos dentro de un canal... Descendente... Claro... ¿Vale? Que teníamos marcado de hace ya bastante tiempo... Estamos en esta zona... ¿Qué le tocaría? Rebote al alza... Para que esto se produce... ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que la dominancia de Bitcoin... Llegue a su resistencia... Y de momento... Sigue ahí con la banderita de toros... Pero no arranca... No termina de arrancar al alza... Esa es la cuestión... ¿Vale? Está... Hay altcoins que están peleando... Bien, ¿eh? Bien dentro del mercado... Bastante bien... Eh... Que a ver... O sea... Hay mucha sangre... Está claro... Y va a haber más... Yo lo sigo diciendo... Por eso... Yo me mantengo alejado de las altcoins... Quitando alguna cosa que pueda salir... Eh... De momento no me interesa absolutamente para nada... Y lo que vaya a generar en mi cartera... Será en el momento adecuado... Ahora no lo es... Ni de lejos... Ni de lejos... El total market... Pues igual... Está en una zona... Toda esta zona... Que... Va a perder... Y bueno... Pues ya veremos después... Donde nos quiere llevar... ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno... Pues es lo que hemos dicho... Una sufriendo mucho... Y otras menos... Pues ICP... Pues es que ICP... No va a levantar cabeza... Ni aunque la maten... O sea... Yo no la... Yo no lo veo... ¿Vale? Es un proyecto que... Que en su día... Yo tuve unas... Unas... Eh... Unos cuantos tokens... De cuando hicieron... Eh... Eh... Airdrops y demás... Y... Y me llevé una sorpresa... Cuando... Me vi que valían una pasta... Me llevé una sorpresa... O sea... Para mí fue una sorpresa tremenda... No me lo esperaba ni de lejos... Pero ni de lejos... ¿Vale? Bueno... Pues la verdad es que... Eso fue... Fue suerte... Totalmente... No hay más... Pero fijaros como... Nuestro RSI... Estamos en diario... ¿Vale? Lleva un toque... Vuelve a caer... Toque... Vuelve a caer... Toque... Vuelve a caer... Toque... Vuelve a caer... Comportamiento de cripto invierno total... Y no hace más que caer... 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 Hay muchas criptos que están en cripto invierno desde mayo del 21... Lo veréis... ¿Vale? Hicieron un máximo... Y no han vuelto a... A él... Otras... Eh... Ya... Entre septiembre y noviembre... Hicieron otro... Yo no las veo... No las veo... Ni... Y CP yo no la veo... Pero en ningún futuro... Eso que alguien me lo ha pedido ahí... En la... En el listado de... De altcoins... Eh... Que a ver si en este fin de semana lo termino de rematar y lo vemos... Para poder elegirlas... Pues yo no la veo ni de lejos... Vamos... Eh... Tenemos por aquí velas... Que... Pues bueno... Tendrás un momento... Vuelve a ser una buena red... Tenemos cadena... Cadena... Es especial por ciertos motivos que iremos viendo también... Eh... Melos tiene lo suyo también... Vamos a ver qué tal... De momento está llegando otra vez a la línea de tendencia para... Seguramente... Caer... Pero no sé si no va a formar una especie de... Estructura de hombro de cabeza... Hombro invertido... Ya lo veremos... En el momento de cuando hace eso... Lo que hace es romper la línea de tendencia... Y ahí se al alza... Al menos hasta la zona de resistencia que tenemos aquí marcada... En 0.22... Susi también por aquí anda en 7.78... Eh... Pero está exactamente igual que las demás... O sea... Eh... De momento no le veo... Es muy probable que en la próxima... Castañazo que se meta Susi contra Bitcoin... Podamos comprarla en 0.55... Esto es la realidad... ¿Vale? Eh... Posiblemente podamos tener... Un mini rally... Un mini rally... Cuidado... Un mini rally es un rebote... Ojo... ¿Vale? O sea... Un One Earth... Tener en cuenta... Que desde donde está... Hasta este máximo relativo anterior... Es un 589%... ¿Vosotros realmente pensáis que... Cualquier... Está al mercado como para que un... Un One Earth rebote... Un 589%? Yo no lo veo... Yo no lo veo... ¿Vale? Eh... Y eso que no es que no tenga volumen... Fijaros el pedazo de volumen... Pero claro... Si empezáis a ver... La cantidad de barras rojas que hay... Veis... Que hay una distribución tremenda... Entonces... Aquí dice... Bueno venga... No pasa nada... Distribuyo... Y unos lo compran... Otros lo venden... ¿Vale? Y aquí ya empiezan a decir... Ostras... No, no... Lo que he comprado por aquí... Lo suelto, lo suelto... Que nos vamos para abajo... Y empieza... Otro tipo de miedos... ¿Vale? Es muy complicado... Luchar contra esos miedos... Y es muy complicado... Eh... Decir... Lo suelto o no lo suelto... Y sobre todo... Cuando ya llevas tanto perdido... Ahora mismo con un... Si te hagas un... 82% de pérdida en una altcoin... ¿Para qué la vas a vender? Si para ti... Eh... Por ejemplo... Vamos a suponer que has comprado aquí arriba... ¿Vale? Eh... Y estás aquí... Llevas un 96% de pérdida... Bueno... Pues a lo mejor se viene hasta aquí abajo... Y tienes un 98%... Es decir... Un 2% más de pérdida... ¿Qué más te da un 2%? Sin embargo... Si coge y dice... Bueno... La vendo y ya recompraré más abajo... Eh... A lo mejor nunca vuelve a ese precio... ¿Vale? Tenéis que pensar muy bien esas cosas... Eh... Eh... AVAX... AVAX también igual... Es otra de las llamadas a hacer algo en este mundo... Yo tengo mi alerta de AVAX aquí en la zona de 14... Eh... Y bueno... Pues cuando llegue... Pues ya veremos... Me interesa 14... ¿Por qué? Porque como toco a esta zona... ¿Veis? Un toque aquí... Hasta aquí... Un toque aquí... Hasta aquí... ¿Vale? Que lo hace una y dos veces... Y luego ya se va arriba... ¿Vale? Pues me interesa esa zona... ¿Por qué? Porque como estamos perdiendo... Esta... Toda esta zona de mínimos... Que era la que le podía sostener... Pues... Es donde se va a venir... Pues me interesa la alerta aquí... Para... Entre esta zona y esta zona... ¿Vale? Todo eso... Pues comprar... Ahí sí podemos entrar en AVAX... Mientras no llegue a esa zona de 10... Pues no... Eh... Y... Y... ¿Por qué me interesa AVAX? Porque AVAX... Avalanche... Eh... Va a ser algo... Eh... Creo... Yo creo... ¿Vale? Que desde la zona de 10... Si es la claudicación del mercado... Y es todo correcto... Puede ser que baje más... Pero para mí es una buena compra... Eh... Cuando suba... A esta zona... De 22 y pico... ¿Vale? Es un 123%... ¿Por qué digo esta zona? Porque... Está haciendo aquí un soporte... Toda esta zona... Fue soporte... Entonces más o menos... Que posiblemente vaya más arriba... Vale... Sí... Sí... Posiblemente se venga aquí... Y es un 318... Pero a mí me interesa... El primer... Ese primer arranque inicial... De un ciento y pico por ciento... De estos días que... Joder... Está algo... Y se ha vuelto loca... ¿Por qué? Pues mira... Le ha tocado... Hoy a AVAX... Pues vamos a ir a ella... En GIN también me interesa... Posiblemente en un futuro... Eh... Creo que es... Es una buena cosa... Siempre lo ha sido... Eh... Y bueno... Pues ahora está dentro de su retroceso... Normal y corriente... Como todo el mercado... Exactamente igual... Y el comportamiento es muy similar... Subida... Retroceso... Subida... Máximo anterior... Eh... Reventado... Y caída... Pues igual que Bitcoin... Es decir... Esta está reaccionando... Eh... Muy parecido a Bitcoin... Con lo cual... ¿Qué pensáis que hará... A la vuelta del mercado? ¿Vale? Es... Es donde... Intento fijarme... Bien... Dicho esto... Poco hay que añadir... De las altcoins... Porque las altcoins... Van a depender de Bitcoin... Y es el que nos interesa... El rey... El rey... El máster... Eh... Y una vez que consigamos... Bueno... Pues a ver... Hacia dónde narices... Eh... Tira... Con... Esta supuesta... Eh... Formación de cuña... Que está haciendo aquí... Eh... Si es para... Lo que necesita... Vale... Volver a tocar... Dentro de una cuña... Para intentar romper luego al alza... Y bueno... De momento... De momento... Vale... Venir a la zona de 33... Con la línea de tendencia... Que tenemos aquí... Vale... Que se inicia... En la zona del 1 de abril... Pero bueno... Si la rompiésemos... Sería fantástico... Porque nos podría llevar... A toda esta zona... Pero eso... Es otra historia... Eso ya llegará... Lo primero importante... Es qué pasa con esta línea de tendencia... Si somos capaces de romperla o no... Y qué pasa con este soporte... Sobre todo... En la zona semanal... Si vamos a ser capaces... De aguantarlo... O finalmente... Lo vamos a romper... De una vez por todas... Y vamos a ir... Eh... Porque... Es que... Es que... A ver... Si nos ponemos en diario... Vale... Vemos que ya... Llevamos unos cuantos días aquí... Tocando las narices... Eh... A ver... Que ciertamente... Otra cosa importante... Si este soporte... Yo lo rompo... Me vengo al mínimo que hicimos... En la zona de 26 y pico... Depende del exchange... Otros fueron 25 y pico... Sí que efectivamente... Puedo rebotar posteriormente... Vale... ¿Veis? Parte baja del canal... La línea roja que tengo aquí... Descendente... Rebotar hasta aquí... Vale... Y... Lo más fácil es no poder... Vale... Y volver otra vez... Estás tonteando... Intentarlo otra vez... Y ya volver a caer... Eh... Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que quiere hacer... Porque eso no lo sabemos... No lo sabemos ninguno... No tenemos una... Una varita mágica... Lo que sí que es cierto... Es que de momento... Y eso es bueno... A mi modo de ver... Vale... Eh... Creo... Que... Fijaros el RSI en diario... Cómo está... Construyendo... A lo tonto a lo tonto... Vale... Entonces podemos tener... Lo que digo... Esa caída... RSI toque aquí... Y... Un rebote potente... Rompiendo la zona de 50... Pero... De momento... No lo tenemos... De momento no lo tenemos... Y la semanal... Vuelvo a repetir... No pinta... Pinta más estos... De momento se pinta mal... Así que bueno... Vamos a... Vamos a observarlo... Porque este cierre semanal... Sí que sí que puede ser muy importante... Porque puede ser que ya decida... De una vez por todas... Eh... Rompo abajo... O... Tengo ese rebote que he esperado... Que dijimos... Ah... De zona de 32... Sí... Pero de zona de 31... Tampoco hemos hecho el máximo que teníamos aquí... 38... 200 y pico... No lo hemos hecho... Entonces... No hemos cumplido el objetivo... Retroceso... Intento volver a atacar... Es lo que... Yo creo que puede hacer... Pero bueno... De momento... Me fío de esto... Las matemáticas y los números no me engañan... Vale... Las noticias... Eh... Y la gente que dice cosas por ahí... Sí me engañan... Y esto es lo que no... De lo que yo me fío... Así que... Poco más que añadir... Mañana nos vemos... Chicos y chicas... Como digo siempre... Invertir con mucha cautela... Y que la paciencia... Os acompañe... Chao, chao... 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 Gracias por ver el video.